Y oiga compadre como le cancha el rubble copaneco desde Honduras Para el compa Giovanni Portillo, nacido en la aldea de Agua Blanca Municipio de Morazán, departamento de Lloro, puro catahuano compadre Para Giovanni Portillo, voy a cantar un corrido Es nacido en Agua Blanca, una aldea de Morazán Un lloreño bien nacido, de esos que pocos se dan Yo me crié con mis abuelos, sufriendo una gran pobreza Aprendí a trabajar en el campo, pues mi abuelo me llevaba Descalzo, yo fui a la escuela, pasaba a todos, no alcanzaba Harto de tanta pobreza, Giovanni se fue pa'l norte Y les dijo a sus abuelos, pronto acabaran las quejas Por la nariz de la mira, se les cruzó a Houston, Texas Y como olvidar su infancia compadre cuando viviera aquella pobreza Pero gracias a Dios y a sus abuelos queridos pudo salir adelante Saludos para los hermanos que viven en Nueva York y a su hermanita en Maryland Orlando mía es un tío que siempre me dio la mano Gracias a Dios y a mi tío, ahora vivimos mejor Tres hermanitos queridos, vivimos en Nueva York Y la otra en Maryland, Virginia, para abrirle línea a Rivera ¿Quién es mi esposa querida? Madre de mis hijas queridas, que son todo mi querer Hoy solo quedan recuerdos de lo que fue mi niñez Andea del agua blanca, tú que me viste nacer Un día volveré a mi tierra, escuchen bien la razón Pues la jaula aunque sea de oro, no deja de ser prisión ¡Oh!